bueno ahí vienen Liz y Stanley ya vienen llegando solo que como ya empezó a llover ahí vienen los solo que no se puede prender las luces mira como quedó aquí también está lloviendo bueno ya llegaron Liz y Stanley ellas se tienen que sentar enfrente ay cuidado porque está fresco ay está fresco yo pensé que no pasen adelante ahí solo que no se puede conectar acá todavía no se puede conectar ahí llegó Romario también ay donde se conecta la música ay de celoso no el micrófono el micrófono ahí ven en las bocinas del 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 bien dijo él que se puede el Stanley anda saludando a todos Liz aquí se tiene que sentar enfrente sí enfrente también ahí están los dos ven ven va pongan una silla para la ayudita ahí lo que pasa es que se mira que tiene sueño pasen ahí ajá ahí ven para mientras bueno si todavía no vamos a empezar pues aquí ahora si no aquí ven ella viene de su color ella sí llegó de su color yo aquí puse las muñecas para que yo así las dejé bueno ahí solo que no podemos sí son los recuerditos cabal nena y ya nos agarró la lluvia solo que tengo que conectar esto mira pero como están aquí trabajando no se puede conectar si no lo conectaría y a mi mamá también ya se va a venir las patojas también bueno amigos aquí estamos con otro video más pues vean así es como como se está llevando a cabo esto ahí está Chiqui repartiendo gelatinas chiqui ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Y si lo haces un poco para acá? Sí, de verdad. Ahí, cuidado. Ahí, ahí. Súbilo un poco. Ahí está. No se mueve. Ahí está. Sí, sí, sí. 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 Aleluya. Fala. Bueno, pues, buenas tardes a todas las personas. Sí, y me sigue haciendo el favor. Como que topado el micrófono, siempre así. Bien topado. Sí, más topado. No tienes todo, solo que topar. Please, se tienen que sentar ahí. Sí. Yo Maduro dice Bien, se oye bien Pues tengan muy buenas tardes Tú, papá Y la verdad que es una tarde muy linda Para la muchacha De que se le va a celebrar el baby show Y pues para mí Es un gusto estar aquí Presente Porque la verdad nunca había estado en un evento así de estos Y pues Como me invitaron, pues aquí estoy Y pues Primero que nada Es Roma, eh Bueno, ahí va a pasar Roma Porque dice que al lobo Lo molestan un poquito los nervios Siempre disculpen Porque el lobo es su primera vez que habla por teléfono Entonces a él le cuesta mucho Por si ustedes escuchan muy bajito su voz Por primera vez Comprendan El Stanley dijo que él quería ayudar Gracias por ver el video